Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Me da mucho gusto de tenerlos de nuevo aquí visitándome. Hoy vamos a preparar unas deliciosas tostadas que nos van a quedar riquísimas. Acompáñenme a prepararlas. Miren, vamos a poner a calentar el aceite para freír nuestras raspadas. También las pueden hacer ya con tostadas fritas. Miren, mientras que se nos calienta el aceite, vamos a picar este col que quede así bien, bien finito. También si gustan, le pueden poner pepino, también le da muy buen sabor. Miren, vamos a picar el jitomate. Estas tostadas también las pueden acompañar con frijoles fritos. En la parte de abajo le ponen frijoles, le ponen los cueritos y arriba le ponen una salsita. Les voy a dejar aquí el link a una receta que les compartí de pozole. Y ahí hay una salsita que preparo con jitomate y es ideal para estas tostadas. Vamos a picar el chile. O también, ahorita no tenía yo pepino, pero le pueden poner pepino a estas tostadas y quedan muy ricas. Así, igual, del mismo corte que el jitomate. Vamos a picar el cilantro también. Yo le voy a estar poniendo cebollita de esta morada. Miren, ya está el aceite caliente. Las vamos a poner a freír. Vamos a ayudar con una salita de estas para que no se nos hagan para arriba, que se envuelven. Le vamos a dar otra volteada para que se nos terminen de dorar y ya van a estar bien. Miren, ya las vamos a sacar. Miren, aquí tenemos ya las tostadas. Miren, vamos a revolver la verdura. Vamos a revolverla un poquito. Poner el sal. Estoy poniendo el col. Ahora sí lo vamos a revolver. Miren. Miren, le estoy poniendo un poquito de sal. Ahora sí le vamos a agregar el limón. Estas tostadas quedan muy, muy ricas y son muy fáciles de preparar. Y muy frescas. Miren, le vamos a poner su salsita tapatío porque no puede faltar. Miren, ahora sí ya las vamos a probar. Estas tostadas a mí me encantan. Quedan bien ricas cuando son de esas tostadas raspadas, son mis favoritas. Alguien me las regaló y dije, ay no, las tengo que preparar así. Miren, acompáñenme a probarlas. Si les gustó como preparamos estas tostadas, no se les olvide, déjenme su like, coméntenme cómo preparan ustedes estas deliciosas tostadas, si las hacen igual o alguna sugerencia para alguna receta. Me gusta mucho leer sus comentarios y si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse. Siempre les digo lo mismo, es muy fácil de hacer. Prendan la campanita para que les llegue la notificación cada vez que les esté subiendo recetas. Muchas gracias por haberme acompañado a preparar estas tostadas y los miro para la próxima.